Hola a todos, esta es una de mis preguntas frecuentes. Soy menor de edad, ¿puedo ser partner de Youtube para cobrar la monetización? La respuesta es si, pero tu no cobrarás, lo hará la persona mayor de edad dueña de la cuenta de AdSense, asociada a tu cuenta de Youtube. Me explico, tienes que diferenciar, entre Youtube y Google AdSense, en Youtube hasta un menor de edad puede crear un canal sin mayores problemas, mientras que Google AdSense es la plataforma donde llega el dinero de la monetización de tu canal, de tus blogs, aplicaciones, etc. Cuando hayas cumplido con los nuevos requisitos de Youtube, para ello te invito a ver este vídeo con las nuevas reglas, y tu contenido haya sido aprobado, te pedirán una cuenta en Google AdSense para vincular a tu canal de Youtube. Pero las cuentas en Google AdSense, solo pueden ser creadas por un mayor de edad, ya que se necesita una cuenta bancaria a nombre de un particular. La opción que nos da Google, en estos casos, es pedir a un familiar o alguien de tu confianza, que sea mayor de edad y que tenga una cuenta bancaria, y esa persona crear una cuenta en Google AdSense, y vincularla a tu cuenta de Youtube. El proceso de vinculación es simple, cuando estemos aprobados para la monetización, Youtube nos va a pedir la información del líder editor de AdSense, el cual puede encontrar si va a su cuenta, abajo, clic en configuración, un clic en cuenta, y un último clic en información de la cuenta, este código es el que le va a solicitar Youtube. Y listo, el dinero acumulado de su canal aparecerá en Google AdSense los días 12 a 15 de cada mes. Como último recuerde, para recién poder cobrar, Google debe validar su cuenta, para ello cuando esté cerca de alcanzar el mínimo para cobrar, Google le enviará un correo físico, un sobre con un código, al que llaman PIN, que deberá ingresar en su cuenta, recién haciendo esa acción, podrá cobrar el dinero. Bueno, eso es todo, muchas gracias por tu visita, de seguro encontrarás otro video de utilidad.